Una de las ventajas que tiene esta vacuna, el nivel de refrigeración que tiene la vacuna es de 2 grados a 8 grados, o sea que con una conservadora, como hacemos habitualmente, la podemos trasladar. Antes se acuerdan con COVID era un poco más difícil para mantenerla. Vamos a trabajar con muchísima fuerza para tratar de llegar al máximo y sobre todo estamos buscando transparencia, que se queden tranquilos, que se van a vacunar lo que nosotros dijimos. Estamos viendo también el personal de salud, de vacunarlo al personal de salud, porque es como siempre, nosotros tenemos que proteger al personal de salud para que si llega a haber una complicación, eso es lo que vayan a atender. Ministro, lo que ha anunciado, esta inversión de 2.000 millones, ¿serían en qué? ¿De pesos? ¿Y cuántas vacunas? ¿150.000? 300.000 dosis. A ver, cuando uno habla de 150.000 personas, y esas 150.000 personas utilizamos dos dosis, o sea que son 300.000 vacunas. Esa es la inversión. Es un número bastante importante, o sea, bastante... Y aparte, la inversión la está haciendo Salta, o sea, Salta. O sea, es una inversión, un refuerzo de fondos provinciales. Entonces, porque venimos trabajando hace rato, nosotros estamos viendo con muchísima preocupación, es lo que había pasado ya en la temporada pasada, no querían que nos pase lo mismo. Entonces, el gobernador me indicó, me dijo, vamos a trabajar. Y bueno, así fue, comenzamos a trabajar, nos reunimos con los directivos de la empresa, vinieron acá, tuvieron el ministerio, tuvieron interesados, porque también les llamó mucho la atención cómo trabajábamos nosotros, hicimos un proyecto, hicimos un protocolo de vacunación, y bueno, vamos para adelante, vamos a atar. A mí me interesa... Tenemos esa hora de vida, no podemos quedarnos atrás. ¿Cuál efectividad? Como acabo de decir, bueno, más del 80% para la enfermedad, digamos, y de un 90% de vida internación, es grandísimo eso, o sea, para evitar internación es muy importante. Vuelvo a insistir, como toda la vacuna, ninguna tiene el 100%, y que se vacune y se llega a enfermar, bueno, son cosas que pasan, pero disminuye la internación, que para nosotros es muy importante. Para Dios. Gracias. Gracias.